Hasta el día 31 de este mes se puede visitar la exposición que Vicky Casellas ofrece en la Junta Municipal de Usera. Pinturas sobre objetos cotidianos están acompañados de la escultura yacente que Casellas realizó con fibra de vidrio y resina de poliéster. La Junta Municipal de Usera ofrece una exposición retrospectiva de la obra de Vicky Casellas. La diversidad en la elección de los temas marca la trayectoria de esta artista madrileña de futuro prometedor. Doctorada en Bellas Artes se especializó en escultura, aunque principalmente se ha dedicado a la pintura, una manifestación artística por la que expresó predilección siendo muy niña. Lo que más he hecho ha sido pintar, pintar y pintar, cosas no muy pequeñas, un formato medio tirando a grande. Y de todas formas en los cuadros sí que hay un cierto toque escultórico, sobre todo se nota en eso, en que no me gustan las cosas demasiado pequeñas. Sus últimas pinturas reflejan la imagen de objetos cotidianos. Son elementos simples como hilos, caramelos y peonzas que cubren todo el lienzo. La intención de Vicky Casellas es divertir y tratar de provocar sensaciones a aquellos que observan sus obras. La provocación tiene como una mala fama, que me parece bien en absoluto provocar. Normalmente se saca de un estado de letargo y de cefalograma plano. Entonces me gustaría que cuando vieran los cuadros en cierto modo se sintieran provocados. Provocados por imágenes que no están acostumbrados a ver. Eso es lo fundamental. La muestra de pintura se acompaña de la escultura yacente de dos mujeres, una atrayente obra realizada en fibra de vidrio y resina de poliéster que la artista terminó hace dos años y a la que recientemente ha añadido otros elementos. Este verano, antes de exponerla, me apetecía hacerle algo que le cambiara el aspecto normal de escultura tradicional. Y entonces fue cuando hice todos estos tatuajes. Y la estuve tatuando cerca de dos meses hasta que conseguí un poco el aspecto, que es lo que yo te decía, un poco de provocación. La gente está acostumbrada a ver una escultura que normalmente lo que menos sabe es que esté pintada y tatuada. Y bueno, pues se me ocurrió como manera de darle un toque especial a la obra. Vicky Casellas comparte su capacidad creativa impartiendo clases de pintura en el estudio que posee en este distrito. La exposición puede visitarse hasta el próximo día 31. Aquí terminamos de nuevo. Muchas gracias por la atención que nos han prestado. Ya saben que mañana estaremos aquí de nuevo para informarles. Que pasen una buena noche. Gracias. Gracias.